hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo esta vez les traigo un recorrido un tour tour para el mapa vía de sangre para conocer un poco más este mapa que a su como ha cambiado a diferencia del el 3 camino de sangre tiene uno hasta el tren va echando fuego tiene un buen de diferencia anteriormente aquí esto no estaba aquí esto sí pero no podíamos salir hacia acá que había una puerta que tapaba la este paso pero ahora ya e hicieron unas escaleras este pasillo aquí no no estaba nada de esto todo esto estaba cerrado el tren va echando fuego bueno este y aquí estaba cerrado hasta aquí esta parte de aquí estaba todo cerrado aquí y ahora cambió bastante en memoria el hospital aquí si había un francotirador esto quedó igual y pues le dieron un poco más de color más real sea el mapa todo esto si estaba anteriormente estaba muy padre aquí tan bueno esto si estaba tapado de lo que le dieron un retoque y aquí es donde teníamos las pistolas regularmente todo esto está aquí estaba sellado y se ponía los camper aquí pero bueno ahora ya no se puede ahora le pueden llegar por detrás todo esto no estaba todo esto es nuevo es como un hospital aquí todo diferente no lo dejaron muy muy bien ahora ya sí después por donde esconderse todos los campers ya habrá más campers estaba cerrado hasta aquí todo derecho y nada más se ponen a bueno aquí hay otra entrada esto no estaba aquí estaba todo bloqueado todo esto estaba bloqueo así si podías cambiar y ahora te puedes aventar el día que lo voy a hacer ahí tengo mi robot el robot bueno robot déjame dar el tour aquí a la banda a la banda deja de molestar a bueno acá también está otra entrada esto no estaba antes esto es diferente aquí hay una entrada mira esto no estaba en el 3 ni en el 2 de ninguno está bien remasterizado todo muy buen color y todo muy buen ambiente y le cambiaron un montón demasiadísimo a los mapas de que está todo esto no estaba que está menos no estaba nada de esto esto estaba sellado igual como en el otro lado y ahora sí pasa el tren anteriormente estaban rotas las vías y no pasaba el tren ahora aquí se pueden quedar hasta campear aquí no va a haber mucho camper y esto aquí también había una pistolita pero ya lo remodelizaron miren aquí está todo esto así como una estación de tren en algo así aquí vi que alumbró algo no ya no alumbra ahí está bueno eso mientras alumbra eso esto está bloqueado y pues aquí todo esto estaba hasta aquí en esta parte estaba cerrado bueno le han cambiado un montón a los mapas demasiadísimo y hasta el nombre vía de sangre antes era el camino de sangre creo que viene siendo lo mismo en sí es lo mismo le cambiaron un montón estas vías estaban estaban rotas y no pasaba el tren el tren estaba bloqueado ahí estaba nada más pero ahora sí pasa el tren iba con fuego y todo le han cambiado un montón a este mapa demasiadísimo podría decirse allá del box pop 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 órale wey lo voy a matar déjame seguir con el turn ahí se me ha olvidado decirle del modo de juego de arma maestro las armas por cada muerte te van cambiando el arma y está muy genial ahí va un tren ahí va un tren escucharon eso grita la gente órale ahí va gente arriba y va gritando vamos a esperar que vuelva a pasar mientras les platico del modo de juego que pusieron maestro en las armas está muy bueno el modo de juego ya que aprenderás a jugar con todas las armas por cada vez que mates a un enemigo te cambian el tipo de arma ahorita me cambiaron a la nasher mato a otro y me cambiarán al boomer y así te irán cambiando en la parte de abajo de la nasher dice que arma te toca después y hasta el final cuando matas 19 en línea este te dan el el machetón un hacha no sé qué sea y ya tienes que matar es difícil matar con ese si es complicado ahí viene el tren cambiaron todo todo muy genial el mapa muy genial pues eso es lo que viene siendo todo este mapa amigos disfrútenlo porque está muy genial muy muy remasterizado muy bueno le cambiaron muchas cosas a mí me gustó bastante espero que a ustedes les guste también y ya saben no olviden dejar un like y comentario para más gracias